¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a esta nueva semana a un programa de Geek & Chic por tu Zona X. Tenemos a la Mao de Castaña, de Revista Castaña, quien va a ser mi coestrella el día de hoy. Oye, gracias por invitarme. Vamos a estar hablando de cosas muy entretenidas. El tema principal del día de hoy son las convivencias, que se lo explicaba al principio. O sea, no al principio, se lo explicaba la gente que me ve por Instagram. Puedes seguirme en arrobageekancic.cl, al igual que a Castaña. Sí, arroba revista Castana. Castana. Sí, porque el mundo no quiere la eña, aparentemente. O sea, a los anglosajones no lo quieren. Es verdad. Estos anglos, estos gringos que no cachan nada. Están dando lugar de todo siempre. Que no creen la eña. Qué onda. Bueno, tenemos a la Mao. Te invito a que te presentes, le cuentes al mundo de qué se trata Revista Castaña, este revival que se hace justo el día de hoy. Me siento honrada porque el día de hoy tenemos a la Mao presentando y representando a esta revista feminista con miles de cosas. Representing. Así que explícanos de qué es para que te sigan y todo. Ya, chiquillos. Castana.cl es el sitio que comenzó hace muchos años con el fin de empoderar a las mujeres. En aquellos tiempos que no estaba tan en boga el feminismo. Cero, cero. Si esta revista tiene como siete años. Siete años. Y comenzamos entrevistando a emprendedoras. De hecho, ese es el pilar fundamental de Castaña. El foco. El foco principal de esto. Exacto. Queremos dar a conocer el trabajo de las mujeres. Y demostrar que cada una está creciendo en diferentes áreas. Entonces, tenemos pucha emprendedora de amigurumis, de boxeadoras. Un ABCD de cosas entretenidas. Y aparte, hemos estado explorando el tema en las columnas de opinión, de empoderamiento, de mujeres destacadas. Que también es una parte que me gusta mucho de la revista. Donde hablamos de cosas bacanes que hacen mujeres en todo el mundo. En el área de la ciencia, de la música, del refrío también. No se escucha, no se escucha. Agradezco a tus micrófonos que no se escuchan cuando me sueno. Ah, no sé yo. Pero uno aquí, comparte los micrófonos. Que después, amiga. Sácate el Lysol. ¿No somos amigas? Somos amigas. Ya, por no me venga con cosas, por mejeta. Bueno, yo sé el tema de castaña. Mucho empoderamiento, mucho girl power. Los invito a seguirnos en Facebook. Que ya está súper muerto, pero no importa. Vayan igual. Abuela, inviten a sus tías. Que nos compartan todas las cadenas con las velitas y los piolín. Bueno, quienes nos ven en este minuto en vivo, están a través de Facebook. Así que les agradecemos igual el público de Facebook. Porque es memorable. De hecho, yo hace poquito estaba recordando de la forma en que nos conocimos con mi pololo. Y fue a través de Facebook. ¿En serio? O sea, en aquellos tiempos cuando jugábamos, hacíamos batallas de Tetris. Cuando toda la gente estaba jugando. Amigas, ¿o fue como el 80? Sims. Sims Social. Claro. ¿Eso cuánto fue? Hace como... No, no, no. No lo digamos en público. ¿2012? No, mucho. ¿2011? Hay eso. Había un juego como de mafia en esa época en Facebook. Lo recuerdo. Esos juegos muy mal. A mí me gustaba y estaba obsesionada con el Who Has The Biggest Brain. Me encantaba ese juego. Ah, amaba ese juego. Y obviamente luchaba constantemente para estar en el primer lugar. Sí, yo también. Horas, horas. Yo tendría que haber estado durmiendo, pero no. Who Has The Biggest Brain. Si alguien me superaba, yo volvía a intentarlo hasta ponerme en primer lugar nuevamente. Vendetta, vendetta. Todo el rato. Y había otro también que era para sacar el coeficiente intelectual y no sé. No sé, las cosas que me interesaba. A mí había gente que le gustaba jugar al Pet Society y esos otros temas. A mí también jugó eso. A mí me gustaba la lucha de poder mental. ¿Esta cosa es más intelectual? Ni siquiera. ¿Era como habilidad? Era pura habilidad. ¿Sabes? Un barrio restante. Ay, quería ir puro de pelear con alguien en internet. Pero quería sentir que mi cerebro era superior. Quería sentir que mi cerebro era superior. Pero hubo un momento en que llegó esta cosa de los sim social. Y no más que eso. Llegó una batalla de Tetris. Donde aleatoriamente tú podías jugar con gente que estuviera conectada en cualquier parte del mundo. ¿Y así conociste a tu pololo? Y luchar uno a uno, no. Ah, yo pensé que como de manera aleatoria hubiera aparecido. Jugar uno a uno entre los dos. Y uno jugaba a Tetris y tenías que ir venciéndolo. Porque a medida que tú ibas avanzando, al otro le iban cayendo estos bricks en su pantalla. Y era muy entretenido. Y uno iba avanzando. Entonces, un día, mi pololo actual. Que espero que sea mi pololo por siempre. Ah, el indicado. Espero que sea. O sea, es la idea. Porque yo creo que todos pololeamos con alguien que queremos, que tenemos, que nos proyectamos. Amiga, no te enredes. Ah, bueno. La cuestión es... Estamos hablando de Tetris. El tema es que un día me llegó una solicitud. Invitándome a ser amigo de este chiquillo. Y yo lo vi. Pero a diferencia de las personas que me enviaban solicitud, este me escribió un mensaje. Hola, te vi jugándote, Tetris. Y me pareció increíble tu estrategia. Únate y juguemos en línea. No, no, para. Me escribió porque me conoció por Geek & Chic. Y de esa forma... ¿Estáis pololeando con un fan? No, no, no. Antes existía esta cosa de que en los sitios web uno ponía como los logos de los sitios amigos. Ah, sí, sí. Y dentro de él me hiciste a mí muchos años. Yo era amiga, éramos amigas con Joya Magazine. Ah, entonces era como... Y el Félix diseñador así de la vida, que le gustaba investigar del diseño. No sé, fue un grupío. No, de verdad. Un saludo para Félix. Lo digo porque yo soy diseñadora y de verdad que ese amor por el diseño no lo tengo. Y lo admiro en todo caso de él. Hay personas que todavía admiran mucho el diseño. Para mí, desde que salió Wix, ya cagó todo. Ah, ya se chacrió. Se chacrió ya. Ya estos bancos de imágenes que te lo dan pre-esto, todo. Ya como que... Bueno, pero el Félix todavía ama el diseño y, bueno, en ese tiempo con que escribía más y me escribió sobre eso. Y me pareció simpático. Lo investigué, no vi fotos raras, tampoco vi que era un ser humano desagradable. Me diste su ruta en la página de la PDI. Y todo, y obvio, lo investigamos, vimos que estuviera todo en orden, que no tuviera enfermedad. Claro, bien, la dentadura era de él. Claro. Y lo acepté, pero con el objetivo de poder jugar Tetris. Ah. De poder jugar Tetris porque a medida que tú jugabas y ganabas las batallas, ibas subiendo de nivel. ¿Sabes? Y ya la más ranqueada. Y Félix me hizo subir tanto de nivel porque... En tu vida. Era pésimo jugando porque no cachaba como esta cuestión. Y después apareció el sim social. Y yo me metí a jugar. Félix también se metió a jugar. Y después era como que ya, si lo yo quería ver, ya regaba las plantas, chau, cortaba el pasto, no sé, me ganaba unas monedas. Y todas las personas que me enviaban solicitudes, quienes me enviaban solicitudes, no sé, ayúdame a construir el jacuzzi, quiero armar la cama. No sé, ¿tú jugaste de sim social? Por supuesto que no. No quería interactuar con gente en la vida real, lo iba a hacer por medio de una plataforma digital. Bueno, la cosa es que me parece muy bien, porque hay gente que le carga eso. Pero, ya, bueno, con el Félix pasó esta cuestión. Que empezamos a jugar con el sim social y yo aceptaba después toda la solicitud. Era como así, ya aceptar, porque eso le daba moneditas a la gente. Como que ganaban dinero. Y en una de esas me apareció así como una alerta que decía, enhorabuena, tú y Félix ahora son novios. ¿Era una señal? Y no, porque después la cuestión es que yo me metí a hablarle y le dije, oye, ¿qué onda ahora somos novios? Y me dijo, sí, gasté todos mis semeliones en conquistarte. Y fue como que, ah, lo amé demasiado. Lo amé mucho. Ah, pero ahora comprar la estufa, ¿dónde estás ese dinero? La cuestión es que lo amé mucho y de ahí empezamos a tratarnos de novios. Y después pasó mucho tiempo que empezamos a conocernos, seguíamos hablando a la distancia. Porque Félix se viña del mar, yo acá de Santiago. Seguimos hablando durante un buen tiempo, como ocho meses, hasta que nos conocimos. Y ya cuando nos conocimos empezamos a ser novios de verdad. Ya fue el amor. Y el día de hoy estoy en una nueva etapa, donde estamos construyendo nuestro mundo sims, pero en la vida real entre los dos. Armando nuestra casa porque nos vamos a ir a vivir juntos. ¿Y qué les da, moneditas? Nada, todo lo que les quita. No, aquí hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Revolución de impuestos, aleluya por la devolución de impuestos, que me cambié de casa en un buen momento para poder hacer todo esto. Y me decimos, Cyber Day y todo el show. Entonces, ahora viene la etapa de la convivencia. Y te traigo acá porque tú eres una persona que ha convivido mucho tiempo con tu pareja, para que me des consejos. Sí, yo convivido solo con un hombre en mi vida. Me parece muy bien. Eso. Necesitamos los consejos para aprender a convivir con otras personas, porque yo todavía no comprendo la mente de un hombre. No, hija, no, suelte, suelte. Suelte eso. Déjalo ir. No, eso déjalo ir. Necesito aprender ese detalle porque sí, es muy... Porque sí. Ya. Nico, apaga esto, no te preocupes, todo va a ser bien. No lo veas. Ese es el pololo de ella, por si acaso. Félix, también apágalo porque le conté lo de la estufa, de que yo quería una estufa maravillosa. Yo estoy de acuerdo con ella. ¿Qué harías una estufa gas fome, así, esas que calientan? Si es que te pones encima de la estufa, sientes un poco de que te estás quemando. Como que hay una tibieza. Claro, como que hay una tibieza. Yo quería una estufa que escupiera fuego, así, fuego de dragón. Sí, ya la madre de dragones. Eso, que no... Ya, bueno, vivir con la pareja. Bueno, mi historia es mucho... Esta es la primera etapa, porque como les decía, vamos a hablar de las convivencias. Ya, vivir con la pareja. Y esta es la primera etapa, porque después vienen las otras convivencias que son las del trabajo. Vivir con gente con la que no quieres vivir. Claro, que no, que no llegas... A lo mejor es como vivir en pensión. Probablemente. No sé, nunca viví en pensión. Ay, ¿por qué se echan? ¿Cuánta gente no ha vivido en pensión? Ya, bueno, pero aquí estamos con la entendida. Explícanos. Mira. Primero, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Bueno, eso es súper fácil. Lo descubrí hace muchos años. No tengo idea. No, no sé, no sé. Que, mira, además mi historia es como muy diferente a la tuya, porque... Yo conocí al Nico porque un día entré a la casa donde yo vivía y él estaba ahí. Ah, maravilloso. Y fue como, hola, hola. Y se amaron. No, yo me fui a encerrar a la pieza porque me asusté. Pero, espérate, ¿cómo fue eso? ¿Por qué en la casa? ¿Qué? Yo vivía con un amigo. Ah, ok. Y él era amigo de mi amigo. Ah. Y se fue a quedar un par de días a la casa porque... Lo habían pateado hacía poco, parece. Y nos conocimos ahí y a mí también me habían pateado. Entonces, mi amigo dijo, mira, a ti te patearon, a ti te patearon. Tienes mucho tema. En común conversen, vayan a comprarme una pizza. Ok. Y fuimos a comprarle una pizza y conversamos de que nos habían pateado. Ok. Por muchos, muchos meses conversamos de muchas, muchas cosas hasta que un día una amiga me dijo, porfa, para, estáis súper enamorada de él, dejá hablar de él. Lleva ahí una hora hablando de él. Y yo así como, no hay que vivir, si no me gusta, no. Y después de eso empezamos a pololear. Ok. Andar como cuando no era chigo, ¿no? ¿Eso existe en el lenguaje milenial de la generación de la democracia o no? No sé. No sé, no sé cómo hablará. Lo estamos dividiendo. Llegamos a un consenso con la MAO de que están los milenials que son de la primera época. Nuestra época, ¿no? La buena camada que salió de esa generación. Que son los primeros, porque aunque no lo creen, treinta y tanto, pero todavía milenial. Nunca es milenial. Pero hay una camada de que son los primeros, que son los que... Que ni siquiera cachan si son de milenial todavía, pero según algunos números que dicen 1980, 1982, como que igual entramos. Sí, sí, qué raro eso. Como que yo no sabía que era milenial hasta que entré a trabajar a mi pega actual. Es como, no, yo soy generación X, como la película. No. Muy bien. No. No eres X. No, sí. Asúmalo. Desde la X hasta el 79 nomás. Ah, maldita C. Ya bueno, la cuestión es que está en esta primera camada, esta primera camada, que vio nacer el internet y está en la otra camada que ya fue como cuando llegó la democracia. Están los cabros de moledera que nacieron con internet en la casa, las tareas hechas, TV cable y apuestos. Que ni siquiera saben lo que es en carta. Esa gente que nació con control remoto y uno que tenía que pararse a cambiar la tele. A mí, yo tuve control remoto, pequeña, pero no me dejaban usarlo. Espérate, ¿nunca tuviste que pegarle a la tele arriba porque empezaba a dar vuelta la imagen? Eh, tuve una tele, sí, sí, tuve una, no, no tuve esa. Por fa, si alguien está viendo esto y le pasó eso, que comente abajo para no sentirme tan sola y vieja, por fa. De verdad, gracias. Yo soy más vieja que tú, así que da lo mismo, lo que pasa es que igual era... Pero yo soy un poquito más marginal. Bueno, a mí no me dejaban tomar el control remoto en mi casa porque podía echarlo a perder. ¿El tuyo estaba envuelto en una bolsa? Obvio. Obvio que estaba envuelto en una bolsa, en la bolsa original, en la caña de paquete. Sí, el otro día hablábamos con mi pololo de eso y es como, ¿por qué decidían dejarlo en una bolsa? Y llegamos a la conclusión de que es porque era el primer control remoto que llegaba a la casa. Entonces como que no sabían qué hacer con él, entonces no, déjalo ahí, se puede romper, no le saquís la bolsa, ¿no? Es como el absurdo que en algún momento tuvimos el teléfono en casa y cuando sonaba todos querían contestarlo. Oh, uno corría. ¿Cachai? Sí. Ahora la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es el teléfono? Uno no quiere contestar jamás. Yo de hecho lo tengo desenchufado en mi casa. Yo no tengo. ¿Quién tiene teléfono? Si con suerte no contesta el celular. No es como mucho entonces cuando te llaman de ciertas compañías muy insistentes a decirte no, pero no quiere tener un... No. No. ¿Quién quiere teléfono fijo? Así como... ¿Quién quiere TV cable cuando tiene internet? En todos los casos. ¿Para qué? Si existe Netflix, si existe tantas formas, aprovechemos el mundo latino y marginal de que todavía podemos ver páginas con cosas pirateadas. Sí. Hasta que nos sigan restringiendo, chiquillos. Aprovechen el P2P, todo rena... Vívanlo, vívanlo, siéntanlo. Vívanlo. Porque en algún momento esa cagada va a morir. Va a morir, en cualquier minuto te van a empezar a cobrar, así que aprovechemos esta... Yo le doy 5 años. ¿5? Sí, quizás menos. No, quizás menos. Bueno, si ya me mandaron a Huawei, quién sabe quién me van a matar después. No sé, mira, a mí en este minuto ya Instagram no me deja subir los videos cuando tienen canciones de fondo. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo con las reglas de copyright. Ah, con chino copyright, ¿hasta cuándo? No, igual está bien el copyright, ¿hasta cuándo? Solo de que no queremos pagar, pero aprovechemos la bonanza entre la marginalidad y este tercer mundismo hasta que nos empiecen a cobrar todo como corresponde. Ya, está bien. Aprovechemos. Descarguemos. Descarguemos. Aprovechen de descargar. Es un consejo que le da una geek muy chica. Una señora. Una señora. Una millenial de la primera camada. Sí. Bueno, espérate. Retrocedamos. Estábamos hablando de la convivencia. Convivir. Convivir es simple si tú quieres y complicado si te calientas la cabeza por muchas cosas. Convivir con tu pareja. Yo me acuerdo cuando recién con mi pueblo nos fuimos a vivir juntos, que de hecho todavía hay una discusión ahí, porque según yo, nosotros jamás lo conversamos. Ah, y según él sí. Sí, según él sí. Lo que pasa es que el Nico estuvo trabajando un año en Antofagasta. Ok. Y cuando volvió, sus cosas estaban en el departamento. Ah. Y según él yo dije, sí, podríamos, podrías quedarte a vivir acá. Yo no recuerdo haberlo dicho. No me molesta en ninguna instancia, jamás me he quejado, pero solo quiero dejar en claro ahí que a lo mejor por ahí puede ser. Ok. Ya, pero está bien. Pero lo amaba y daba lo mismo. Igual bien que se quede, al final igual se queda todos los días. Daba lo mismo. Sí, ya vivía ahí, sí. Que tuviese un cajón con sus calzoncillos no ha sido una gran diferencia. Claro. Excepto que ahora yo no tengo un cajón para mis calzones. Oh. Marginal. Pero no importa. Pero deberían tenerlos todos juntos ahora mismo. No, es que tengo muchos. Ah, ya, entonces. Y también quiero mi cajón especial para los calcetines. Yo lo que quiero ver de la convivencia, porque igual, ya, uno tiene sus bañas, uno tiene sus ideales, o sea, como que el mundo real no es el Sims, en verdad. No, amiga, y cualquier ideal que tengas de vivir en pareja, no va a pasar. Olvídalo. Olvídalo, en este instante debo olvidarlo, debo dejarlo ir. Sí. Pero alguien, Fakir, necesito... Tenemos comentarios. ¿Ya? Sí, comenten, comenten. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Lo leemos? ¿Lo leemos? Léalo. Sí, por favor. Ahí está, mira. Fakir, lo lean. Nope. No sabemos a qué se refiere Daniel Opaso. Una teletubus. Tenía teletubus. Ah, de ese que acaso le pegabas, ya. Tenía el cambiador de canal roto, así que mi papá le puso un alicate. Ah, clásico el alicate. Mega real. Yo recuerdo que en mi pieza, con mi hermana teníamos una tele chiquitita, que era tele radio, y era blanco y negro, y que se giraba, había como una... se cambiaba la... con una perilla se cambiaba la... ¿Cómo que se sintonizaba el canal? Claro. ¿Así, literal? Sí. ¿No? ¿Cómo sintonizan? Es que... Sí. ¿Cómo un nible? Sí, un nible. Ah, claro. Una tele con nible. Bueno, la cuestión es que hay algo que yo no comprendo. Fakir, por favor, explícame esto, que eres el único hombre aquí. Amor, perdón por revelar este detalle, pero hay cosas que yo no logro entender. ¿Por qué les cuesta tanto diferenciar una toalla de playa con una toalla de baño? No entiendo. No entiendo. Nos vamos de vacaciones, y me dice, ya vámonos. Y yo, pero oye, si hay que llevar maletas. ¿Y por qué vamos a llevar maletas? Y la toalla, las toallas. ¿Y por qué hay que llevar toalla? Porque nos vamos a una cabaña. Así es, las cabañas no te dan las toallas. No nos vamos a un hotel. Vamos a una... Hay que llevar lo suyo. Y me ocupan mucho espacio las toallas del cuerpo con las de playa. Porque maldita toalla de playa que es bultosa. Son gigantes. Son gigantes, una mierda. Y me dice, no, pero si con esta, con esta misma que me saco el cuerpo, la llevamos a la playa. Y es como que quieren sacar los platos con esa toalla, limpiar el piso, lavarse el cuerpo, llevarla a la playa. ¿Y por qué? La misma toalla para todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que soy tu pololo. Bueno, no entiendo. ¿Por qué una toalla va a servirles para todo? ¡Qué asco! ¿Pero por qué querés llevar más bulto, mujer? No, es que no es que querés llevar más bulto. Es que la toalla de playa es de playa para la arena. Ya, pero hay uno neutral ahí. No existe la neutralidad de las toallas. Bueno, para solucionar ese problema, el Nico compró esa toalla. De microfibra. De microfibra, que es una cosa chica que tú la pones encima. Y es como ese comercial muchos años antiguo de servilleta bolengo. Sí. ¿Y ahí? Con sobre todo, sí. Todo, todo. Qué buena edición noventera. A mí esa tengo, pero no me gusta. Abuelo, está. ¿No te gusta la toalla? No me gusta esa toalla. Yo la encuentro que raspa mucho, pero para el tema de espacio. Yo encuentro que es como, no me puede gustar. No, sí está bien. Pero igual, de todas maneras, esa toalla de microfibra no es para la playa, ni para la este, para todo. Amiga, yo tengo que abrirte los ojos a otros problemas que van a venir. La toalla no es nada. Bueno, la toalla no es nada. Cuéntame cuál es el problema que puede venir en el futuro. Yo creo que los hombres que están comentando, por favor, den la cara y no. Explíquenme lo de la toalla porque no puede ser que la toalla que está con arena, con agua salada, no. Ay, pero si es agua. No, no es lo mismo. No tienen el mismo pH. No, amiga. Bueno, pero hay un problema peor. ¿Cuál? Y yo creo que los hombres que nos están viendo, si hay por ahí chiquillos, explíquenme. O si hay alguna mujer que tenga este problema en su casa que también nos cuente. Sí. ¿Cuál es el problema con cambiar el rollo de confort? El rollo de confort nuevo está ahí. Solo tienes que sacar el vacío y poner el nuevo. ¿Por qué eliges simplemente dejar el vacío puesto y usar el nuevo? Y empezar a dejarlo ahí generalmente encima de la tina, como el de esquinita o arriba del water. De lo water, la cuestión. Es como, solo tienes que sacar el rollo, poner el nuevo y listo, se acabó. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué? Esa es una duda que no me deja dormir de repente. ¿Qué otra cosa en la convivencia tú te has notado de que te puede llegar a molestar? ¿Y cómo llegaste a una concesión en eso? No, es que hay muchas cosas que te pueden molestar porque yo estaba súper acostumbrada a vivir sola. Yo estaba acostumbrada a que yo dejaba mi casa de una manera y cuando volvía estaba de esa manera. Y conviviendo con una persona, sorry, no va a pasar. Jamás. Nunca. Mira, Daniel, gracias porque Daniel, la toalla es la eterna batalla. Daniel, Daniel Opaso, por favor dime, ¿te pasa? ¿Tú eres de los que usa una toalla para todo? Sí, Daniel Opaso te llama. ¿O eres aquel que tiene diferentes? Aún más, en mi casa hay toalla para la cara y otra para el poto. ¡Obvio que hay impertado! ¿En todo hogar? ¡Obvio! En todo hogar, imagínate, ir de visita a una casa y secarte las manos con la toalla con la que el dueño de casa se lavó el poto. O la mamá del dueño de casa. O las patitas, yuk, yuk. No, eso no puede ser, no puede ser. Hay que adaptarse el uno al otro. Yo creo que esa es la... Hay que llegar a concesión. Es que, ¿sabéis que el ejercicio que yo he hecho en estos, a ver, llevamos como cinco años viviendo juntos. ¿Ya? Yo lo considero es un éxito. Sí, eso ya es un éxito, eso ya, listo, estamos para aniversario. Es que, así como hay muchas cosas que a mí me pueden molestar de él, hay muchas cosas que me gustan de él. Maravilloso. Y creo que siempre también va a haber cosas buenas. Sí, y además, obvio que hay un millón de cosas que le molestan de mí. Como, por ejemplo, las mujeres llenamos de pelo el... todo latina, siempre. Yo me lavo el pelo y queda todo mi pelo ahí. De hecho, no sé cómo no soy calva. ¿No? ¿Nadie más? A mí me pasa, yo trato de sacarlo. No, yo trato de sacarlo. Me obligaron. De hecho, tapa, tapa latina el pelo. Sí, lo tapa. Y después mi pelo lo alega de que estás tapándolo y me odia. Es como, ay, mira, ¿por qué no puedes recoger tus pelos? Y es como, ay, que son muchos. Ah, pero ¿no los sacáis? Porque yo sí los tapo. No, yo hago el esfuerzo por sacarlos todos, pero realmente son muchos. Pero, ¿y no los sacáis todos? O sea, sí, intento, pero todos los que se cayeron mientras yo me lavo el pelo. Ya, pero es una cosa de la naturaleza. O sea, como que yo no voy a quejarme si veo un pelito púbico o por ahí, porque puede pasar. No, pero es el pelo de mi cabeza. Pero el pelo se cae. Lo que pasa es que no tienen el pelo largo los hombres, pero a los hombres también se les cae. Oh, los hombres se afeitan y tapan el lavamanos con eso. Pero ya, sí, da lo mismo. Esa cuestión es como una cuestión de orden y de limpieza. Es que yo quiero contar un punto ágil. Hay un punto importante ahí. Sí, hay un punto importante aquí. Es que hace muchos años atrás el Lincoln se afeitó y tapó el lavamanos y no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta? No, no se dio cuenta. Iba atrasado al trabajo. Yo ya había salido. Se terminó de afeitar. Recuerdo eso. Y para la gente que no lo sabe, spoiler, termina mal, no se dio cuenta que A, tapó el lavamanos, B, dejó el agua corriendo. Fue una mezcla fatal. Y el invierno, julio, esos días bajo cero, inundó el departamento entero. Me llamaron de conserjería que estaba chorreando ventana para abajo. Y estuvimos una semana durmiendo en el living, todo el departamento mojado, que va la masaca. Desde ahí, ¿qué? ¿Qué es lo que hacemos? Limpiamos el lavamanos después de afeitarnos. Yo también. También. Me hago responsable de mis pelitos también. Mira, yo creo que por lo que dice el Daniel, yo me pasa, soy asiática. Porque dice, mi pareja es asiática, así que el baño se considera un templo. Y todo lo que va adentro es parte de un proceso más complicado. Para mí, el baño era esencial. El baño realmente es un templo. La mayor parte de las vidas negativas del hogar pueden llegar desde el baño. ¿En serio? Sí. Por eso esas cositas que no sé cómo se llaman, que son como cóncavas y convexos, que es del Feng Shui, tienen que estar ubicadas en el baño de la casa. Mira. ¿La buscamos para que la gente lo pueda ver? Sí, no tengo un guida como se llaman. Son esas cositas cóncavas, convexos, cosas chicas que están en los baños. Feng Shui. Ya, Feng Shui, cóncava, convexo, Feng Shui. Sí. Feng Shui, para liberar las malas vidas. Sí, porque en el fondo hacen que roboten. Atraen las buenas y sacan las malas. No sé cómo las filtrarán, tienen que tener un proceso. No será un... Bueno, ahí existen piedras, existen varias cuestiones que te pueden servir. Y los orgones también son por eso. Los orgones son más una cuestión más física, en verdad. Ay, me pillaste. Pero el baño en la pareja. Es un tema, es un tema. Yo creo que muchas personas deben tener alguna complicación a la hora de convivir. Yo ni siquiera he empezado a convivir y ya sé las cosas que me pueden molestar. No, pero no tenés que predisponerte. Porque, ¿sabes qué? Yo ya sé que las migas de pan no pueden existir. ¿Ah, no hay desayuno en la cama entonces? No, olvídalo. Para mí es... Te imagino como desayunando en la cama, pero con esa mini aspiradora, automáticamente. Obvio, de hecho compré una mini aspiradora. ¡Wow! Ahí está, ¿no? Esas cositas. Ah, no sé qué es eso. Esas son las cositas del coso que se ponen ahí. Bueno, aquellas personas que están viendo este programa a través de YouTube, pueden verlo. Pero quienes nos escuchan a través de Spotify, van a tener que imaginarlo y hacer un googleo en algún minuto. Pero se ponen en el baño para eliminar vibras negativas. Después de los 30 no alcanzo a leer, pero ¿cómo se llama? ¿Amigo? Técnicamente. Sí. Se llaman Fenchuy Espejo. Es un espejo. Vamos. Era muy simple, era muy simple. Haber sabido, haber sabido. Pero tiene... ¿Es un hexágono? Ahora tiene lo que trata. Ah, la explicación. Ah, y explicación y todo. Después vamos a dejar el link. Ya, probablemente va a estar ahí, pero pueden verlo si es que no. Los invito a ver este programa a través de YouTube también, si es que nos lo están viendo en este instante en vivo a través de Facebook. Oye, estamos en parte, en hartas partes, ¿eh? Sí. Ahora en este mismo instante nos están viendo en vivo a través de Facebook. Ah. El Facebook de Tu Zona X. Y luego van a poder buscar en YouTube y en Spotify el programa. Después vamos a compartir el link en todas partes. Y lo vamos a espamear. Y sí, el máximo, todo en la cuestión. Bueno. Entonces, pareja. Pero hay otro tipo de convivencia. Porque yo ni siquiera he partido y ya me estoy hablando de este tema. Probablemente termine escribiendo un libro de por qué la toalla. ¿Cómo enseñan a los hombres? El manual de las buenas costumbres. ¿Cómo enseñarle al...? No sé si... Es que... Mira, si la Uray... Puede que sea un poco de género esta cuestión. Una estupidez de género que ni siquiera va con el género. Porque pueden haber mujeres y hombres que usan la toalla para todo. Así que mejor voy a sacar eso. Ya. La más una. Yo uso la toalla para todo. Estoy sorprendida. Estoy sorprendida en ese sentido. Porque yo tengo... Te voy a cuestionar la amistad. Tengo una toallita para la cara. Otra para el cuerpo. Una para el pelo. Y otra a veces para el solito. Ok. Porque todo es distinto. Porque sí. Pero me gusta eso. No hay que predisponerse. Pero todo es de uno. Todo es de uno. Todo es de uno. No hay que predisponerse. No hay que predisponerse. Eso es muy buena... Muy buena... Es que no hay que predisponerse. Pero yo decía. Quiero escribir un libro así como la convivencia. ¿Cómo convivir en pareja? ¿Patúa? Súper mega patúa. Mira, el ejercicio siempre es... Hay un millón de cosas que te pueden molestar. Sí. Pero siempre hay que pensar que hay un millón de cosas tuyas que le pueden molestar. No, el otro es que hay un millón de cosas muy buenas que nos gustan. Exacto, que te llevaron a vivir con esa persona. Tal cual. En mi caso, yo sé que al Nico no le hace feliz que cada una vez al mes entra a la casa y me encuentra viendo orgullo y prejuicio hecho bolita. Siempre es orgullo y prejuicio. Siempre estoy hecha bolita. Y siempre estoy viendo la misma escena ocho veces llorando. Y te amo. Y te amo. Te amo. Yo nunca voy a ser mejor de ti de este día. Puta, qué buena película. Yo creo que... Yo voy a llegar a verla de nuevo. La voy a hacer como una semana, pero la voy a ver de nuevo. Best película ever. Igual el libro... Además que la película está muy bien adaptada. Sí. Porque yo he leído el libro... Pero no. Muchas veces... No, sí. No, para mí son dos cosas paralelas. El libro... Pero está muy bien adaptada. Está muy bien adaptada. De hecho, hay cosas literales. Hagamos un capítulo de análisis. Bueno. Hagámoslo. Hagamos un Jane Austen Club Special Edition. Sí. No tenemos más. Tenemos que sincronizar nuestros periodos primero. Ya. Bueno. Tenemos que juntarnos más para sincronizarnos. Porque si no, no pasa. No hay una sincronía para sincronizar nuestros periodos. Sácalo geek de tu chica. O sea, yo tengo una aplicación que me dice... ¿En qué parte? ¿En qué fecha estoy? Y no te dice así como cuántas hormonas tienes. Así como estás en tu pic de hormonas. O sea, existe eso por el que pagas la aplicación y no... Hoy te vas a sentir más sensual que nunca. Porque tus hormonas... Ah, no. Pero yo siento eso. Yo lo sé. Yo en mis semanas las tengo muy marcadas. En serio, yo no siento nada. Yo en mis semanas... Soy una pésima mujer. Soy una semana muy... ¿Es que tú me impastillas? Sí. Ay, entonces por eso no las sentís. Ah, yo soy una... Yo soy planita. Toda la persona... Toda la mujer en general... O sea, no todas. En general las mujeres que toman pastillas anticonceptivas probablemente no se den cuenta de qué proceso y qué semanas se encuentren. Quienes no estén... Es que quienes se encuentran a través de métodos naturales de la vida... Pachamama ala. Sí, ya siguiendo la luna. No, que siguiendo la luna. No quiero tomar pastillas porque me hace mal. El punto es que cuando uno está en el método natural, uno sí se da cuenta de la semana que vive. Yo tengo una semana muy sensible, una semana muy, muy hot, que veo cualquier ser humano moviéndose y es como, mira, qué interesante el ser humano. Así que amigos, les voy a romper un poco esa... Polite, esa manera de decirlo. ¿Ah? Qué polite. Qué interesante el ser humano. Mientras en tu mente... Les voy a romper un poco la bola de ese globo, esa burbuja a algunos hombres que creen que fueron una fiesta y tuvieron suerte porque estuvieron más galanes. En verdad, no, amigo. Esa mujer estuvo en su semana. En su semana. Padre, ¿tú me querías decir que Axe nunca fue el culpable de eso? Jamás. Axe no tiene nada que ver aquí. De hecho, Axe huele súper mal. Axe, Old Spice. Huele a camarín. Horrible. Horror, horror. Eso aleja. Lady Spictive. No sé qué. Nada que ver Lady Spictive. Nada que ver. Lady Spictive. No sé, ya. Cualquier cosa o feromonas que ustedes crean que... Old Spice. Old Spice o... Agua Brava, ¿no? ¿No? Millionaire. Millionaire, no sé. Estas que están teniendo ofertas ahora en el cyber y que la encuentran muy barata. Ah, la de Antonio Banderas. Antonio Banderas. For men. For men. For men y for women. ¿Cachai? Así como... Ya, esto... No, en verdad no son ustedes. Somos nosotras. Que estamos más calientes. Sí. Puede ser. Yo nunca me lo he dado cuenta. Es que yo soy parejita. Yo tomo pastillas. Es que claro, ¿cómo te digo? Como estás tomando pastillas. Hay una semana de la calentura. Y hay una semana que es del odio. Yo solo tengo una semana que como mucho. Y de orgullo y prejuicio. Ya, esa semana de la sensibilidad probablemente sea tu semana que estás en tu periodo. Sí. Lo es. Siempre. Es la única sensación que tengo. Es la sensibilidad. Bueno, y hay una semana en que es la del odio. Que es la semana antes a tu periodo. Pero tú cachai como... Del odio donde uno... Y no es que uno se ponga más pesada. Ojo. Te molestan las mismas cosas de siempre. Solo que es como con más intensidad. Es que no lo podés disimular. Claro. No podés disimular el enojo que te causa cierta cosa. Sino que es como con más intensidad. Así que le estoy dando las pautas a quienes estén conviviendo. Que vayan a convivir con parejas. Y ustedes mismas, chiquillas, dense cuenta de que pasa eso. Para que también no sean tan... Estrictas en algunas cosas. No, y además, conviviendo, uno... Tiene que aprender a que si tu pololo te dice... Te va a llegar. No te está insultando. Te está diciendo... Amiga, vivo contigo. Te va a llegar. Contrólate. No, más que eso, loco. Aprendan a convivir. Porque no es que nosotras seamos así. Lo que pasa es que... O que seamos cambiantes. Nosotras somos este pack. Sí, es verdad. Somos todo eso. Somos todo eso. Como un año. Que tiene verano, primavera, otoño, invierno. O sea, tú te adaptás a las... A las... No te dan ganas, de repente, de llegar luego a la menopausa y terminar este hueveo. Yo siempre pienso en que me gustaría ser vieja ya, porque ya tengo todo resuelto. ¿Cachai? Así como que me encantaría ser vieja. No, y además, con el pelo blanco de vieja, te decoraría y menos. Sería más bacana. No, a mí me decoraría. No, pues. El pelo así... Increíble. Sería... Ni linda ya estaría lista. No, yo solo quiero dejar de que me llegue. Pero descubrí que una compañera de trabajo toma unas pastillas bacanes con las que no le llegas jamás. No, pero igual eso... Es que tienes que consultarlo según tu... Con tu médico. Con tu médico de cabecera. Porque... Claro, para uno... Una cosa es la molestia de estar eliminando flujo menstrual. Pero la menstruación y todo el proceso hormonal es súper importante en la vida del humano. Incluso en el estado de ánimo. No sé, uno llega a un punto en que se aburre. No, claramente. Pero tiene sus pros y sus contras como la convivencia. Como la convivencia. Y convivir con mujeres que están menstruando en el trabajo puede tener sus altos y bajos también. Quieralas. Sí. Porque el trabajo es otro lugar de convivencia que es complicado. Por Dios santo. Porque ahí estás viviendo y llegas a un mundo con personas que... Es que yo creo que el trabajo es como volver al colegio. Porque estoy obligado a convivir con gente con la que no querís convivir. Y a sentarte con gente que... No tenés en común. Claro. Y tenés que aprender a conocer gente. Y lo siento, yo soy una persona a la que no le gusta conocer gente. Perdónenme. No me odien compañeros de trabajo que me están viendo. Los quiero. Caleta. Besos. Pero no me gusta conocer gente. No me gusta. Y es muy gracioso porque el Nico siempre me molesta. Porque cuando íbamos a fiestas y yo no conocía a nadie. Íbamos a fiestas porque ya tenemos más de 30. Ya los viernes. Next if I'm chill. No, no. Yo siempre era como... Ay, es que me da como cosa porque no conozco a nadie. Y el Nico me decía así como... ¿Qué onda? ¿A quién estás engañando, mujer? Si siempre entras y eres como la sensación. Pero lo que él no sabe es que eres un personaje. Porque a mí realmente no me gusta conocer gente. Y entro como en personaje para que pase piola. ¿Estamos con Daria aquí? Sí. ¿Estamos con Daria en este minuto? Sí. ¿Qué le pasa a eso? Na, 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 claro. Sí. Es súper triste porque mi psicóloga me dice Daria. ¿En serio? Esas son cosas que uno tiene que compartir en un programa en vivo. Pero no importa. Ay, da lo mismo, da lo mismo. Mira, a muchas personas les pasa algo similar. Sí, es verdad. Y hay que respirar profundo. Que no te pasa a ti, que no le pasa al otro, que no me pasa a mí. No significa que sea algo extraño. Hay miles de personas que están en situaciones diferentes. Hablacémonos. Que son más sociables que otras. A mí me pasa de que, o sea, me sucede lo siguiente. Abre tu corazón. Soy sociable, pero insociable a la vez. ¿Siempre sociable y siempre insociable? Más o menos. Cuéntame más. Ahí está volando. Ya, listo. Soy sociable porque me gusta hablar, me gusta compartir con personas, me gusta un grupo de, no sé. Me gusta el arte. Me gusta el arte, ¿cachai? Pero por otro lado, no soy tan sociable en el sentido de querer conocer gente nueva. En el sentido de que si estamos en un grupo, si yo no conozco a nadie, olvídales, no los voy a hablar. ¿En serio? Sí. A menos que conozca a alguien y si me introducen a las personas, ahí ya no me para nadie. Después le hablo todo el rato. Ah. ¿Cachai? Sí, te entiendo. Entonces, es sociable, pero insociable. No, yo hago un personaje muy malo, muy malo. Y no es que sea malo porque me salga mal, pero me sale la raja. Pero mi personaje es muy malo porque, ponte tú, tengo un amigo que nos invitó a su cumpleaños hace un par de años atrás. Y eran notorios las divisiones de grupo, ¿cachai? Estaban sus compañeros de trabajo. Estaban sus amigos de la infancia de la villa, que son como su grupo de amigos más cercano de toda la vida. Y estábamos nosotros que éramos sus amigos matrimonio. ¿Cachai? Sí, ya soy el amigo matrimonio. Éramos dos parejas. Double date. Somos como su amigo adulto. ¿Cachai? Oye, pero yo siento que tú te estás vejentando. Mucho con esta cuestión, así como lo que es de los 30. Amigos, los 30 años son bacanes y yo siento que son maravillosos. Los 30 son los nuevos 20 porque tengo mayor poder adquisitivo y eso es lo que quiero hacer. No quiero hacer nada. Bueno, esa es la vida, sí. Pero, espérate. En ese cumpleaños yo hice algo muy feo, pero es que me nació mi personaje. Sus amigos de la vida fueron, porque yo le tengo un apodo muy distintivo a mi amigo. Que le pusimos con el grupo. Es que todos le dicen Chris. Chris, hola. ¿Cómo estás? Y nosotros le decimos... Chris, no te conozco, pero ella es el de tu vida. Sí, y nosotros le decimos Whoopi. Whoopi, ok. Whoopi, como Whoopi Goldberg. Ok. Ok. Y uno de sus amigos de la vida se acercó. Disculpe. ¿Y usted por qué le dice Whoopi? Mentira, no me dijo usted, pero no importa. Era para verjentarme más. No, me dijo, oye, ¿ustedes por qué le dicen Whoopi? Y yo empecé a hacer como un stand-up contando toda la historia. Y el stand-up incluía muchas historias vergonzosas de mi amigo borracho y de mi amigo haciendo estupideces. Y todos lo gozaban. Él también lo gozaba. Pero yo no conocía a nadie y ese fue mi personaje para conocer a la gente. Y lo he sacado un millón de veces después de eso. Y no me doy cuenta que lo hago. No es una cosa consciente. Me doy cuenta cuando ya empezó. Pero tu personaje, tu otra yo, ¿ha conseguido amigos? ¿Quién quiere conseguir amigos? Pero no, 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 es lo mismo. No, es igual. Este mundo cerrado nos conocimos. O eres un personaje. No, nos conocimos justo antes de que yo cerrara esa puerta. No, es igual que he conocido amigos en la vida. Por eso te digo, como que no es que seas amiga de todo el mundo, pero igual es probable de que uno igual conozca gente nueva. O sea, como que cerrarle la puerta 100% ahora que uno tenga más filtro de conocer personas nuevas, De que no todo el mundo entra en tu círculo No significa que jamás va a entrar alguien Una época en la que uno hacía amigos preguntando Hola, ¿y qué música escucháis? La música, amigos universitarios La universidad, aquel momento donde uno llegaba Y mostrábamos, ¿qué escucháis? Y el que te decía, che, como Y te ibas Esto lo hablamos en un capítulo anterior ¿En serio? ¿Qué dijeron? No, 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 no esto exactamente Pero hablamos sobre Vayan a escuchar el capítulo De Ultrapop Y hablábamos De la música pop y todo eso Y que existen otros registros Yo también me retraía Y para mí, alguien que escuchaba Che, era considerado un ser Que no valía la pena conocer Dilo Sí, en aquel momento Ahora me arrepiento porque cada vez que voy a una fiesta y ponen la música Soy la única imbécil que no ves el baile Tranquila, yo tampoco me la sé Pero para mí eso es un motivo de orgullo Mantuve mi mente virgen a la Che Pero es súper entretenido igual No, sí Ale, que la gente es, vaya Como que ves a la gente hacer eso y es como Wow Hay un inconsciente colectivo masivo en la Che Y lo digo porque yo sola me Me prohibía La diversión de la mente Pero espérate, cuando estaba de moda la Che ¿Tú querías bailar igual? Como que No, no, no quería Porque mi mente era demasiado simple Ah Pero tú cachas lo que es haber crecido en la época de la Che Con un nombre como Mao Ah, Mao, siña ¿Tú, nae? El flagelo de la Che en mi vida comenzó ahí Yo creo que por eso lo odias Y por eso la Mao odia al mundo Jamás lo voy a perdonar Y por eso tiene que hacer stand-up Para inventar su personaje Y sentir que está por culpa de la Che Ya lo descubrimos Sí, es verdad No necesitas reflexiones Qué Brian Ways Qué maestro Y pocas no sé qué cosas Es que en el podcast sale todo, sale todo, sale todo Sale todo Abre tu alma Qué cuestiones Pero eso tú lo ves al momento de convivir con personas Porque te invitaron a convivir en un momento importante Cuéntame de tu trabajo Cómo es la convivencia Cómo es la vida De compartir con personas que tú no te interesan Porque una etapa Qué crudo Pero qué real Una etapa es la del colegio donde todo el mundo te importaba Porque O por lo menos tus amigos te importaban Sí, o cuando uno era niño, niño, niño Uno ve así como Era cosa de Oye, juguemos Ya Ya, son mejores amigos Y eso es hermoso Es maravilloso Pero a medida que uno va creciendo Como que va definiendo más sus gustos Como que va Reduciendo el espacio No porque uno quiera Sino porque Tus gustos realmente cambian Y tus intereses no son los mismos Porque no te puede caer todo el mundo bien Probablemente muchos de tus compañeros de colegio Que fueron tus partners Al momento de entrar a la universidad Ya se empezaron a alejar Porque estudiaron cosas distintas Y a tu interés Ya Ya segregó Ya Filtró De hecho, podemos citar Una maravillosa canción De una banda reconocida internacionalmente Llamada Hanson Ya Que parte diciendo Tienes tantas relaciones en esta vida Pero solo una de dos van a durar Ahí te la dejo Mbop Deepest shit ever Mbop Sí Gran tema Gran tema El tema Para recordar Sí Y claro Ahora que está más grande Tú ya definiste más Ya tienes Aún más saliste de la universidad Ya tienes tu interés más Ya juntaste a la gente que tú quieres Y estás conociendo Y quienes se adapten Y quienes sean similares a eso Pueden ser parte de tu círculo sagrado Sí Quienes no obviamente van a ser buena uno No van a mantener la cordialidad Tampoco van a andar odiando al mundo ¿Por qué? Pero no van a ser tus amigos No van a ser tus amigos No, pero es que es No, si odiar es muy feo Pero al momento de llegar al trabajo Hay personalidades tan diversas Sí Tan distintas Y Ah Mujer rompe el silencio Tan diferentes Que eso mismo puede provocar Algo extraño Banda favorita Para la gente que no me conoce Que son todos los que están viendo Banda favorita Oye, ¿podemos poner esto? Cortémoslo ya En este instante Antes que nos bajen de YouTube De Spotify De todos lados Hay que poner una Oh, hay que poner 30, 15 segundos Ya Ya pasan Ya fue Pero Pero todos estamos Pensando en voz por dentro Son tan diferentes Y hay tantas personalidades distintas Que igual a veces Se vuelve un poco complejo Convivir Es que no es solamente un tema De Porque además Esto es una casa Sí, porque estáis más tiempo con ellos Y no es solamente un tema De personalidades Sino también un tema de edad Porque cuando estáis en el colegio Estáis con pura ¿Y sientes de que la edad Es algo Es una barrera De generación? No, no es una barrera Pero sí Y genera diferencias Súper, súper grandes No sé, un centenial No trabaja igual que un millenial Y no sé que soy yo Pero tampoco trabaja igual que yo Ya dijimos Ya definimos lo que eres tú Ah, sí Somos millenial Predemocracia Predemocracia Sí La gente que no nació Con internet en la casa Igual penca Somos de los De los millenial De la dictadura Somos los millenial Padre Que no cachábamos nada Obviamente Pues no teníamos idea Porque éramos unas guaguas Pero igual Sí Nacimos en dictadura Pero en el trabajo Dijió Trabajar con Trabajo Trabajar con distintas generaciones Ejei Ejei O sea Trabajar con gente mayor Me ha tocado en En Uno de mis trabajos En mi pedra anterior Me tocó trabajar con gente Que era mucho mayor que yo Y yo estaba a cargo De redes sociales ¿Cachabas? Y no cachaban nada Lo que es nada Pero lo que es nada Y era súper complicado Tener que justificar mi trabajo Ante gente que no entendía Cómo funcionaba Que creían que estaba Y hueveando todo el rato Exacto ¿Cachabas? Y que más encima Era la gente que pagaba Te pagaban por estar En internet Ejei No Mami me pagan por estar En facebook Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día Entonces Esa parte choca Y tenís que respirar profundo Porque Tú podís Tenís que generar Una relación De confianza Lo suficientemente estrecha Yo siento en el trabajo Como para tener un vínculo Donde podáis decir Las cosas honestamente Porque tampoco es una cosa De llegar y tirar la pachorra Es que ese es el punto Porque hay personas De que creen De que Piensan que decir todo Es parte de su personalidad Y de que son honestos Que son francos Que son frontales Pero en verdad Hay que tener filtro también Sí No sean imbéciles No sean imbéciles No pueden echar la talla De que odio a todo el mundo Y todo eso No, sí Esa cuestión no Por una Cordialidad Una cosa es que Digas Digas lo que piensas Pero estamos hablando De que pensaste Lo que vas a decir Pues claramente Ah, pero qué buena frase Por Dios Dímela para abordarla No me acuerdo Lo bueno es que todo esto Va a quedar registrado Así que después Va a quedar registrado Después te la robamos Frases para el bro No sé que ya Exacto Pero sí Yo creo que ese es un tema Del trabajo Más ahora que somos Grandes ¿Cachai? No sé Pues en tu primera pega Te mandaste tu par de cagazos ¿Cachai? Pero ahora que ería adulta Tenís que pensar muy bien Las cosas que dices Cómo lo dices Vas a seguir viendo a esta gente Por un tiempo prolongado ¿Cachai? A mí me pasa algo Un poco distinto Entiendo Y visualizo eso mismo En ciertas situaciones Pero me pasa algo Un poco distinto Más Yo lo veo más Por personalidad Porque igual yo soy bien soa Y me llevo súper bien Con las viejas Y no con las viejas Porque son súper jóvenes En verdad Ellas son Las personas con las que En el trabajo Hay de todo tipo de edad Por lo menos en mi trabajo Sí Hay personas que son Como mi mamá Pero tienen una mente Una forma de De relacionarse Con los medios Que están súper actualizados Que son personas Con mucha educación Que están Que entienden lo que pasa No son personas cerradas Y hay jóvenes De todas las edades A mí lo que me hace Como barrera Y que me Acompleja O sea Como que me complica La convivencia Son las personalidades De las personas Y es que también La personalidad Del zorrón Por ejemplo De ese loco Que está en Tinder Todo el día Que está hablando Así como Oye Estoy aquí Y es como que Me cae bien Esa persona Cuando estamos hablando Pero de repente Cuando le sale su sorrismo Porque cuando Hay muchas personas Reunidas en su alrededor Le sale el zorro Que tienen Zorrón mal Sí Sí te entiendo Te sigo Y me estresa Y es como que Oh loco Adiós Adiós No es que Como que ahí Noto la diferencia Es que cuando te empiezas A chocar la personalidad Para trabajar Es como Amigo Tú podías ser Como querías ser Pero trabaja bien El perro El perro Así como Pero faltó la piscoliz Oh no Es como Sí Eso Eso me complica un poco Porque Por lo general Esta Esta aura De ese ser humano En busca de En busca de Del deseo Todo el rato De De que sienten De que están En una En una selva Teniendo Preparándose Para ir a cazar Me estresa De en sobremanera No pero es que Ese tipo de hombres Estresan todos los escenarios Posibles Ya Y hay otra personalidad Que me Que me estresa Igual un poco Pero yo sé que En ese caso Estoy yo mal Y es bueno Hacer ese ejercicio Que soy yo La que está mal Porque no está bien Que me moleste Porque es absurdo Es la persona Muy feliz Esa que No le molesta nada De que la están cagando Y dice Pero bueno Ya no importa Gente mierda Gente mierda no Me estresa un poco Recuerdo Aquellos que Millennial Que nos escuchan De la De la liberación Y de la democracia Puede que lo hayan visto O pueden que no Los que somos Millennial De la dictadura De la dictadura Que alcanzaron a ver Siento que ese es Mi hermano chico Que dice Estamos viendo memes A propósito Quienes están viendo Esto pueden estarlo viendo Quienes no lo Quienes están escuchando En Spotify Voy a tener que leerlo Dice Es un meme que dice ¿Cuántas minutes caen hoy perro? Minutes Minutes Un perro Dos papá Como siempre Oh Lo odiando Lo triste es que Todos escuchamos Ese tono de voz de fondo Si Escuchamos la voz Del tesorón ¿Qué pasa perro? Ay no Ya bueno Esa persona muy feliz Que todo 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 está bien Que todo está bien Y que todo se va a arreglar Y está quedando La cagada loco Enójate por último Me 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 descompensa Pero en ese caso Sé que soy yo el problema Porque Qué culpa tiene esa persona De ser positiva Qué bacán Qué bacán Alguien tan positivo Pero cállate Uno trata de ser positivo Pero hay momentos en que No, no sale Mira Hay algo muy Muy zen Muy milenario Muy Muy De Sagradas escrituras Que dicen que hay tiempo para todo Hay tiempo para reír Y hay tiempo para llorar Loco Hay tiempo para llorar también Hay tiempo para enchucharse Hay tiempo para todo El 90% de mi tiempo Pero Cachai que hay tiempo Para estar enojado Y hay tiempo que no Hay que pararla también Y uno tiene que hacer Una retrospectiva Y entender que también A veces uno es el problema Sí Y hay veces en que no A veces es el millennial Que no sabe trabajar Y es el loco Que No entiende De que O sea Sé que digo mucho De que Todo está bien Todo va a estar bien Claro Sé que digo mucho Esa frase Y tengo Y me estoy dando cuenta Que la digo mucho Entonces Como que Me cuesta Perdón Las personas que son Más Más doctas Para Para expresarse No tranquila El doctor Campuzano Se mandó un cagazo Hoy día Así que Dijo que estaba De menos la betón En los teams de verano Sí Vamos a hacer Ese paréntesis Lo pasé a leer En twitter No quería leerlo Ojalá no lo hubiese visto No entiendo Ni siquiera hice click Yo solamente Hice como menos Simpson Y me eché para atrás ¿Qué onda? ¿Qué onda? La mente Ya bueno No importa Eso es convivencia Haremos otro programa Para eso Pero existen también Convivencias sociales En redes sociales Ay para eso Apesto también Me ha ido a donde Más me duele Por todas partes Tú eres público Tú eres público De twitter Definitivamente Sí Yo soy twitter Yo soy hater Hater Sí Pero yo soy ese hater Que es como Michael Jackson Comiendo palomita Entonces como que Le gusta a la gente Que pelea Y se mete Y leer todo el thread Es verdad Todo 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 Ay en que estaban peleando Ay por qué Eso soy yo Estás leyendo Pero eres de la que Causa problemas ¿Eres el troll? No Porque que vas a generar Conversación digital Con otras personas Te imaginas Y uno tira una cuestión Y después alguien te responde Y le tenés que responder De vuelta No pero En castaña Hemos tenido He tenido ese problema He tenido ese troleo Y lo elimino Ni siquiera me caliento En la cabeza Que en castaña Tiramos mucho contenido Feminista Full feminista Y me acuerdo Y me acuerdo que En twitter Una vez Estábamos Haciendo algún Seguimiento en vivo No me acuerdo De que habrá sido Y el tema es que Un tipo se ponía Se puso a legarme Que por qué estaba Tuiteando Cuando tendría que estar Lavando la losa Pucha Primate Animal básico Y el tipo empezó A responderme eso Muchos 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 Tuit Y al final fue como Chao Ni siquiera voy a Calentarme la cabeza Yo soy esa persona Si te puedo evitar Te voy a evitar Perdónenme Pero te gusta Te gusta la polémica Pero me gusta leer La polémica Vieja zapa Eres un buen Espectador de polémicas No yo soy una vieja zapa Y cuál es la última La polémica jugosa Que más te ha gustado De esta convivencia social En redes sociales Pucha Hace días que me meto a Twitter El otro día estaba leyendo La gente que alegaba De pacto de sangre Ya Que ahora es pacto de alargue Que ya es normal Que termina esta semana Ah pero la alargaron Yo no veo Perdón no veo Si yo he leído He leído mucha crítica Que se ha alargado mucho ¿Y tú la ves? Por supuesto que no Pero obvio Pero obvio que no Está enterada de todo Lo que pasa en la teleserie Se lo sabe Todo conoce los personajes Pero no la ve No Porque es una persona informada No porque yo paso Escuchar así como de lejos Así a mis compañeras Que se la están comentando Pero yo no sé nada Yo no sé nada Yo no sé No sé No sé Yo no sé ¿Qué otra cosa? ¿Qué más he leído? No lo del campus O sea no hay día? No no Esta semana Lamentablemente He tenido tanto trabajo Que ni Paco Pucha He tenido tiempo Porque el trabajo Te consume Y la moraleja de esto Mi querida amiga Es que la vida Ha sido una preparación eterna Para lograr tener La paciencia suficiente Como para mantener Tu trabajo ¿Te parece? ¿Sí? Uno No sé Como decía mi mamá Todo es capital de gracia Niña Y todos esos esfuerzos Que uno hizo toda su vida Por tener paciencia Te dan frutos en el trabajo Donde estás con un cliente Que te dice La soberana estupidez Más grande del universo Y tú le sonrías Y le dices Déjame revisarlo Pero ahí nace tu Mi personaje Tu personaje No es un personaje Sí Nace un nuevo personaje Que es el personaje El buena onda Sí Ese personaje que le da gastritis ¿Cuántas caras tiene Mau? No sé No sé No sé No sé No sé Oye Pero estoy sorprendida Con la Mau Estamos sorprendidas Esto es mentir Esto es mentir Mentir El éxito de la vida Mentir Mentir Pero bueno Es que Súper mal invitada Es que eres tonta No pero Pero le estás dando Los peores consejos No pero que estos son Estos son los consejos De Mau Para que tú Sobrevivas a la convivencia Con Con un cliente imbécil Sí O en general Con la humanidad A mí me ha pasado Yo en algún momento Tuve un cliente imbécil Y era como que ¿En serio? Recuerdo alguna vez Les voy a comentar esto Eh Tener un cliente Que le hice una página web Que era una tienda online ¿Ya? Le creé su página Su tienda online Y este cliente Me escribe Me dice Ya Son No sé Tenía como 5 productos Eh 5 productos Y de repente Me dice Oye Hay un problema En la página En el carrito De compras Tienen que aparecer Los 5 Me aparecen O sea Me aparecen Solo 2 Dos productos No me aparecen todos Y fue como Eh Lo seleccionaste Para que entrara En el carrito De compras Eh Estás Eh ¿Cómo te explico Que uno cuando va Al supermercado Entra con el carro vacío Y solo hay dentro De tu carro Lo que echaste En tu carro Si no le echaste No echaste el pan No va a estar el pan Si no echaste la mantequilla Y el aceite No va a existir Tienes que tú Con tu manito Ir caminar Y echarlo ¿Cuánto te demoraste En explicarle eso En la tienda online Fue como Es que me Fueron muchos mails Y de vuelta Imagínate Imagínate que este Fue como el que El que Arrebalzó el vaso Arrebalzó Fue Era No lo entendía Yo decía En serio ¿Cómo alguien Pretende ser exitoso Con una tienda online Y no tiene idea Cómo funciona una tienda Y Ahí es cuando uno Tiene que aprender A respirar profundo Y recordar Solo hasta las 6 Solo hasta las 6 Claramente A todo el mundo le dije ¿Cómo están imbéciles? Y le respondió el correo Ay querida Estimada El carrito de compras Es la La función Donde tú Añades los productos Y va a aparecer Solo lo que tú Incluiste Que lo que quieres comprar Fui lo más polite Y ahí yo tuve que mentir Y ponerme esta Esta cara El personaje Si todos tenemos Un personaje Porque evidentemente Tienen que pagarme Esa página Y si me pongo pesada Los locos No me van a pagar Así que filo Pero tú cachai Este Qué terrible Este Qué terrible Hay como un meme Que te explica El Ay no Parece que alguien También lo hizo En Viña del Mar Como stand up Que te decía Cuando escribes Un correo Que pones así como Estimado Y la vida real Es como Mira conchito mal Ya Esa es la vida real Esa es la vida real Sí Pero bueno Así son las cosas Al final uno va a tener Que aprender A adaptarse Con la persona Que está al frente Y así como uno Es capaz de Responderle Politemente A una persona Que está Vendiéndola Que está Realmente Jodiéndola Lo amo Lo amo Eso soy yo Todos los días De 9 a 6 Estimado Nuevamente aparece El meme Y el meme Donde aparece Lo que piensas Lo que te gustaría Decirle a la persona Y es con la misma cara Así como el ojito cerrado Así como haciéndose Así como respirando Profundo Y es verdad Es terrible Pero al final uno Por buena Convivencia Por lo menos en el trabajo También uno tiene que aprender A aceptar a las personas No van a vivir contigo No son las personas Que van a estar siempre A tu lado No son los que definen En tu vida Simplemente son aquellas personas Que están acompañándote Están sentados Están ocupando parte Del espacio Pero son Es trabajo No tenés que ir a almorzar Con ellos Ni nada Al igual que En la vida en pareja Y en todas las relaciones Tenés que respirar profundo Tener paciencia Y siempre pensar Esto es por un tiempo Estas son las cosas Que me agradan Esto es lo positivo Esto es lo negativo Lo positivo Va a superar a lo negativo Y así como hay cosas Que no me agradan De ellos Hay cosas de mí Que no le agradan A ellos Y todos estamos trabajando Para que esto funcione bien Es un ecosistema Súper, súper delicado En el que hay que trabajar Todos los días Y ahí viene El tema también De Querer Que las cosas Fluyan bien Exacto Y no ser esa persona negativa Que odia todo O sea Yo lo soy por dentro Pero pues fuera no O sea Trabajar conmigo Declaraciones Declaraciones O sea Yo no odio tanto O sea Sí Por dentro Pero por fuera no ¿Qué es lo que más odias? A la gente ¿Pero a toda la gente O a la gente imbécil? No No odio a toda la gente Lo que pasa es que Me molesta a la gente De mente cerrada Ya Como yo Que odio a la gente ¿Tú te caerías mal a ti misma? Yo me caigo súper mal ¿Tú te odiarías? No No tanto Porque igual encuentro Que soy como una loca linda Sí Como que igual Tengo una salida chistosa Como que igual Yo me río Me cae bien la mano No Lo que pasa es que Es necesario La cuota de ¿De humor? De humor No Lo que pasa es que Es que claro Amo esas ilustraciones Las amo con la vida Ellos fueron papás Hace poquito ¿Sí? Sí Ellos estuvieron Intentando Tener guaguas Un tiempo atrás Y hace poquito Tuvieron guaguas Nuevamente para la gente De Spotify Están Mostrando un meme Que se están De la convivencia De la convivencia De la convivencia Es que es un desafío Pero un desafío Bueno El desafío del trabajo Es como un desafío Como que Respira profundo Tómate tu ded verde Yo creo Yo creo Yo creo De que lo mejor En el trabajo Es darse cuenta También Que Eso que está pasando ahí No es algo terrible No No va a decidir Tu vida No va No se va a acabar el mundo Hay personas que se toman Muy a pecho Lo que va a pasar Que se lo toman Como algo personal Sí Y en verdad Es simple trabajo Exacto Si tienes que repetir La pega Repite la total Dentro de la pega Del horario Que te corresponde Trabajar No te están diciendo Estúpido Solo que Al cliente No le gustó algo Eso nos pasa Todos los días A todos Yo tengo que rehacer Mi trabajo Todo el tiempo Y eso no significa Que yo sea estúpida Significa No está hecho Como el cliente Le gusta Ok Tengo que aprender Como el cliente Y lo más gracioso Prostituta O sea yo nunca He sido prostituta Pero yo me lo imagino así Como que tienes que ser Diferentes personalidades Para cada uno Una guisa ¿Está bien? Como que Y tienes que saber Satisfacerlos De manera especial Qué eriz loca Un poco Bueno aquí no apoyamos La prostitución No No Pero amiga Si usted quiere Pero queremos Yo no soy Quien para juzgar Queremos a las personas Que Ese es un tema De discusión Podemos hacer Otro programa Profundo Profundo Sobre Sobre el tema De hecho creo que una vez Estuvimos un almuerzo Hablando de eso Mucho rato Mucho rato Son conversaciones Porque aquí no somos Nadie para juzgar nada Simplemente también Es tratar de hacernos La vida llevadera Y pasarlo bien El trabajo es una cosa Cuando las cosas malas Superan a las buenas Entonces es momento de Irse Amiga Renuncia Amiga Sepárate Amiga Cambia esto O también analízate Porque a veces uno Es parte también Del problema De la piedra de tope De hecho Yo también creo Que un problema De esta generación Es que el problema Siempre está afuera Y por esta generación Me refiero a No mi generación Si te das cuenta Estoy haciendo ese problema Yo en este momento A los jóvenes No, pero es que en general Todos caemos en que El problema no soy yo Eres tú ¿Castai? De que si algo está mal Es porque la otra persona Lo hizo mal Y no po O sea Todos tenemos que hacer El ejercicio de que Yo también la cago Y yo la cago caleta ¿Castai? Claro Hay que abrazar ese La cague Y decir Ok Como la arreglo Y también hay que ser Proactivos En el sentido de Si algo No pasa Haz que pase Si algo No te lo dijeron Igual que se te ocurra Como tampado Que te tienen que decir Todo Exacto Igual siento que Estamos dándole consejos Como un hijo imaginario Así como hijo Vuela al mundo Le estamos dando Los consejos A la gente Que va a entrar a trabajar O que está trabajando Y que está complicado Porque hay algo Que le molesta A la familia O a la vez La gente que sabe Vivir en pareja A lo mejor La gente que está viviendo En pareja Que no sabe qué hacer Amiga va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes más Mantén el movimiento No va a definir tu vida Si es que es algo Tan terrible Como te digo Si en tu lista Mental O en tu lista Que llevas anotada Las cosas malas Superan a las buenas Entonces Tiempo de que te retires Que seas Que quieras ser feliz Y mejorar Que también te analices Porque a veces Quizás No funciona por algo En el trabajo Es lo mismo Si algo te está Te está impidiendo dormir Si algo te está Generando Gastritis Bruxismo Hubo una época En la que Te está cayendo el pelo Hubo una época En la que yo me ponía a llorar Antes de ir a trabajar En uno de mis trabajos Así de tanto No quería ir Que yo me sentaba En la cama en la mañana Cuando despertaba Y lloraba Amiga Si estás pasando por eso Adiós Es momento de buscar pega No No Eso ya Cruzate el límite Antes Cuando te das cuenta De que no funcionan Las cosas igual Por bien mental Y por salud De las personas Que están alrededor Tuyo también Porque a veces Esa ira Ese malestar Tuyo Con ellos Genera como Una mala vibra Es general Es de allá para acá De allá para acá Y de acá para allá Recíproco Es la misma Buscando palabras Sí porque en el fondo Cuando alguien no está contento En su trabajo O en su relación Que está en cualquier espacio Esa energía se transmite Y en la pega Que de repente Son como cosas súper puntuales De tener que trabajar en equipo Que el 99% del trabajo Es en equipo Ese perder todo Y eso es equipo De eso se trata Y es más entretenido De hecho la evolución No se trata de que Una especie Que uno creció Y evolucionó No, no Todos evolucionamos Y crecemos Porque trabajamos en equipo Aunque no les guste A algunas personas Es verdad Es verdad Si no en equipo No funciona Como a mí A ti te gusta Estoy puro vendiendo La cara La persona más simpática Buena de la tierra Puede ser un personaje Puede ser uno de los millones De personas Y no hay que decirse Como que odia al mundo Todos odiamos al mundo Como todos odian al mundo Y lo amamos Como también todos lo amamos Así de simple Es la cuestión Yo lo amo Y lo odio De repente pienso Y es como que De repente pienso Así como ¿Por qué no dejaron a Thanos? Que haga su cagá No, no sé De qué estaba hablando La gente que me escuchas Lo sabe No sé No tienes por qué Siempre saber todas las cosas Creo que eso es Avengers Sí Sí, me han tenido Virgen de Avengers también Y de Game of Thrones ¿Ya? De hecho No sé si ustedes saben Pero yo vivo en una cueva Vive debajo de una roca Sí Vive en una piña Debajo del mar ¿Y qué ves? Porque es el momento De recomendar Ya terminamos la etapa Ya dijimos que Todo es hermoso Todo es terrible Ya cabros Tengan paciencia Y ya tengo toda la paciencia Lo principal aquí La idea es también La disponibilidad Las ganas De que las cosas funcionen Hubo una época En la que yo hacía listas Lo bueno Lo malo Si lo malo era más Que lo bueno Replanteaba las cosas Es lo mismo que Es una cosa muy pragmática Y muy ordenada Muy stock Pero funciona Ahí la dejo Recomendemos Recomendaciones Porque también Esto se supone Que iba a partir Con la recomendación De la semana Pero nos saltamos Este pequeño detalle Porque empezamos el tiro Y nos entusiasmamos Conversando Y vamos a hablar También de Esta parte especial Que son las recomendaciones Aplicaciones Páginas web Lo que sea Que quieran recomendar Series cine Invitamos Yo le dejé la tarea A la Mao Espero que la hayas hecho Y que tengas Una recomendación Para esta semana Yo recomiendo Que no vean series Y salgan a andar en skate ¿En serio? No Si hay alguna aplicación Que te interesa O alguna página web Que quieras recomendar Que no sea castaña Obviamente Yo estaba jugando Con Yo estaba jugando Con Voloco El otro día No con la Cecilia Voloco Sino con la aplicación Hace para hacer trap Depo Eso Pero mi celular Me dijo Que ya no tenía Más memoria Entonces no pude Guardar Yo les tengo Recomendaciones Pero primero Nos vamos con un corte Comercial Porque si no No funciona la vida Y aquí les tenemos El corte comercial De Mundo Calzado ¿Estás en busca De generar Lucas Extras? Tenemos a los mejores Proveedores del país Damos una cordial Bienvenida A Mundo Calzado La mejor variedad En productos De la más alta calidad Y con precios especiales Para emprender Por internet Compañeros de trabajo O amigos No pierdas tiempo Y haz tu pedido Directo Al 569-36-73-4028 Síguelos en sus redes sociales En Facebook Mundo Calzado O en Instagram Mundo Calzado Guión Bajo 2019 O también En su web www.mundocalzado.cl Y hemos vuelto Ahora sí Esto no está grabado Esto es todo espontáneo Obviamente La Mado Me confesó La verdad Sí había hecho Su tarea Sí pero es que Vi una serie Muy deprimente Pero da lo mismo Si aquí La cuestión es Recomendar Las personas Que les interese Lo va a querer comentar O lo va a querer ver Cuéntale tu historia Cuéntale tu Tu recomendación La serie que viste Yo creo partir de la base De que a mí no me gusta Ver series O sea No es que no me guste Ver series Es que Soy una persona Muy extraña A la que le cuesta Ver series nuevas Me cuesta darme El espacio De ver algo nuevo Ok Como que me gusta Entrar a Netflix Y entrar a mi zona De confort Ya Gracias Te gusta entrar Y llegar simplemente A ver Orgullo Y Prejuicio Y nada más No y Star Wars Ok Sí y Hombre La Academy Ya ¿Cuántas veces Las ha visto Tres Ok Sí ya me las sabía De memoria Pero no importa Me las sabía de memoria Antes porque Leí los cómics Muy bien Muy bien Me parece fantástico Ya pero el otro día Una amiga me recomendó Una serie que se llamaba Afterlife Afterlife ¿Y dónde está esa serie? En Netflix ¿Qué le llaman? En Netflix Ya Afterlife Sí Y en la historia La recomendación de Mao De esta semana No, no, no No se suicidan cabrón En serio Es súper triste la recomendación Es que es la serie De un periodista Al que se le muere La esposa de cáncer Ok Y el amigo está Full, full, full Deprimido Sí Y tiene un perrito Y el tipo se ha intentado Matar un millón de veces Y siempre no se mata Porque el perrito Lo está mirando Con cara de hambre Y él se para Cachai Está en la tina Se apunta a cortarse las venas Y llega el perro Así como con su platito Poco menos Y él lo tiene que alimentar O sea el perro Es su salvación Sí Y el gancho De esta serie Es que el tipo Como está de duelo Trabaja en un pueblo Súper chiquitito Ok Y Es periodista Y es como de un Publimetro Un laora Así Un diario de entrega Gratuita Que no pesca nadie Hace una Y él tiene que hacer Las notas así como Muy bizarras de No sé Un viejito que recibió Cuatro veces La misma tarjeta De cumpleaños Para su cumpleaños Y él va Y lo entrevista Y es como ¿Cómo se sintió Cuando le llegó La cuarta tarjeta Igual? Es como Muy Él siente que su trabajo No importa nada Que su vida No importa nada Y está todo el día Tomando en su casa No come nada No hace compras No hace nada Y Está viendo videos De su señora Porque su señora Le dejó muchos Muchos videos Porque sabía Que se iba a morir Y este tipo Como se le murió La esposa Y su jefe Su cuñado El hermano De su difunta esposa Hace lo que quiere Y es como Si tú pensabas Que Doctor House Era pesado No conoces Al amigo De Afterlife Y como que Manda a todo el mundo La cresta siempre Súper pesado Pesado Es como Ay a mí me pasó Algo malo Entonces nadie Me puede decir nada Me cayó bien La mamá me describe Y yo digo Es un imbécil El tipo Así como Pero le cae bien Pero espérate Doctor House No te caía bien Si pero me caía mal Ya viste Es como esa dualidad Es como que es pesado Pero igual Como que me cae bien Ya Si porque hay gente así Y está bien Y además Cuida mucho el perrito Ya Animalista Si Así que Ahí la dejo Ok Para quienes se quieran Deprimir No Para quienes Pero esta tiene Es una sola temporada Hasta el momento Entonces Y da parada la segunda La anunciaron No sé Voy en el capítulo 5 Todavía no la termino Todavía no la termino Ya Me estoy mesurando Estoy feliz de saber eso ¿Por qué? Porque Ya me estaba deprimiendo Y pensando De que esto iba a ser No porque En el segundo Primer capítulo Como que ya se empieza A ser amiguito De una niña nueva Que llega al diario Como que 13-13 No pero A mía Todavía no Ah ok Ya Recomendación Afterlives Es muy linda Es muy deprimente Al principio Esperamos que No sea tan terrible O sea hay un episodio Donde se inyecta heroína Para ver si se le quitaba La depresión O si se moría De sobredosis Y no Solo se drogaba Y le gustó O sea Logró ver a su esposa Fue triste Es triste Cabrón No la vean Es una súper mala recomendación No Súper mala recomendación No Voy a retirar Estoy aturada Chao Bueno Así pasó mi tiempo libre Bueno Yo por otro lado Nada que ver Tengo una recomendación Ya por la convivencia Porque yo estoy en una etapa Muy feliz de mi vida Muy alegre Muy color rosa Muy dulce Muy chicle Muy arcoiris Unicornio So happy together So happy together Sí Así increíble Y estoy jugando a los sims sociales En la vida real Como se lo explicaba al principio Y quería recomendarles una aplicación Que se llama Magic Plan Y Magic Plan Es una aplicación fabulosa No solamente para las personas Que se van a ir a vivir a otra casa Sino para aquellas personas Que necesitan cambiar No sé Poner muebles nuevos Cambiar una puerta Renovar el ambiente Renovar el ambiente Lo que sea Esta aplicación Es un Es una Es un mapa Que te genera Planos El plano de las casas Y te puede medir Los espacios Para que tú sepas Si en una puerta Te va a entrar El mueble que quieres comprar Para que veas Como En el espacio Que tú vas a Vas a tener tu habitación Entra un mueble Porque puedes hacer la medida Tú tomas Con el teléfono Con la cámara del teléfono Vas midiendo Punto por punto Y vas determinando En una esquina A la otra Y automáticamente Te vas viendo El metraje De cuánto tiene lugar Espérate Tú me quieres decir Que hay un científico Que estuvo mucho tiempo Trabajando En este maravilloso invento Y todavía no hacen Una cochina pizza Que no engorde Sí Es un tema Es un tema Pero si hay pizzas Que no engordan ¿Con queso? ¿Con chorizo y queso? ¿Y la cebolla frita arriba? Como me gusta No, no No es en particular Pero existen Ah, entonces Volvamos con tu aplicación Volvamos con tu aplicación Maravillosa Es maravillosa Porque no solamente Hace el plano Y tú vas a tomar la bebida Y vas a ver Que de una esquina a otra Hay tres metros O no sé Sino que además Te genera el plano Que tú puedes compartir Con la gente Puedes mandarlo Yo fui a medir el espacio El departamento que arrendé Para ver Cuánto mide Y para ver Del tamaño que puedo comprarme Los sillones Porque quería comprar todo Antes Y quiero llegar Y que ya lleguen Todas las cuestiones Al lugar Apenas me lo entreguen Entonces De esta forma No me equivoqué Comprando un sillón Tan gigante No Gracias al plano Que generé Pude ver las dimensiones Buenas Para ver El tamaño De las alfombras Por ejemplo Y es muy entretenido Porque no solamente Te genera el plano Sino que además Tú vas viendo 3D Las medidas Las alturas Y todo eso Y incluso Armar Ponerle puertas Para armar Planos nuevos Es una cuestión maravillosa Arquitectos Preocupense Es súper entretenida De verdad Les va a funcionar A todos Sobre todo Ahora Y sobre todo Hoy Porque Están todos Con esta onda Del cyber day Que están comprando Como locos Yo ya me compré Casi todas las cuestiones Para mi departamento En este minuto Me faltan Varias cosas Pero Yo quiero Esa aspiradora Que haga vueltas Pero por ejemplo Alguien que se quiere Comprar un mueble Una lavadora Pueden tomar La medida del espacio Donde quieren ponerla Para ver Si es que realmente Les va a alcanzar Porque no les pasa A muchos les ha pasado Que se compraron Un sillón Que es muy grande O una mesa Que es muy grande Yo soy esa persona De hecho es más Nos pasó que Nosotros con el Nico Tenemos dos gatos Dos gatos Las gatitas Y les compramos Un rascador A las gatitas Pero no nos dimos cuenta Lo grande que iba a ser El rascador Llega hasta el techo En serio Son felices Si los gatos son felices Nosotros no Porque ahora no daremos living Ok Pero todo por la felicidad De los gatos Niña Ya pero los gatos Son felices Si los gatos son felices Ustedes son felices Pero con esta aplicación Hubiesen podido ver eso Así que se las recomiendo Completamente Insisto Si se quiere comprar La alfombra Si se quiere comprar algo O un mueble O un mueble O la cama Y quiere ver si es que Realmente le va a entrar Por ese espacio Por esa portita Pueden tomar la medida Más con los chicos Le aceptamos Le aceptamos su Su desvito para arriba Suscríbase al canal Los queremos mucho Nos vemos la próxima semana Mi nombre es Angélica De Geek & Chick Nos vemos Adiós Mua Mua